Señores, estoy echando un caldo ya hoy, domingo 18 de febrero, último día del mes. Chino, ¿cómo manejiste? Bien crudo, pero mira, que chulada, con 7 mares, 7 mares, 7 mares, 7 mares aquí, mucho camarón. ¿También te vas a curar el canal? Me gusta, chulada, como yo voy a ser conductor asignado, pues puro camarón, y alguna agüita mineral. No se puso bueno ayer el asunto, señores, aquí está el caldo, 7 mares. Animo, mi gente, pues, venganse al caldo. Chulada. Chulada más prieto, 7 mares. Animo. Animo chundo, cabrón. Animo chundo, cabrón. Así que, si, no.